Más despacio, mis piernas no saben ser tan largas como las tuyas. Pues ese es tu problema, Ralph, porque yo siempre camino así. Grabar en vídeo nuestras fechorías es la mejor idea que hemos tenido. ¡Rápido, al seto! Hola, chicos, ¿no tenéis calor? ¡Calla! ¿Por qué poco? Debemos huir de las calles. Los arbustos me gustan, no tienen pinchos. Bueno, ese sí, ese tenía...